hola qué tal muchachos del youtube bienvenidos sean una vez más a mi canal en esta ocasión les vamos a enseñar una cabeza móvil de led aproximadamente de 100 watts vamos a mirar cómo trabaja viene siendo esta chiquitita que tenemos por acá resulta que en el mercado están saliendo cada vez más modelos diferentes como vienen siendo versiones premium como también sacan versiones económicas está bien siendo una luz económica por ahí si se meten en el internet van a encontrar varias versiones que empiezan desde los 250 dólares y van subiendo hasta los 550 como viene siendo una versión de una marca que se llama aqua que no vamos a mencionar en este caso esta es una spot hace de diferentes gobos aquí los tenemos ahorita le vamos a menear y van a ver la proyección que tiene es una luz bastante ligera en realidad no pesa mucho miren a la distancia como la puedo sujetar con una mano demasiadamente ahorrador en energía y con unas tres o cuatro ustedes pueden sacar un show sin ningún problema déjenme les comento que también tengo otra versión que aquí en la salida del rayo tiene un anillo mágico que es pizzeleable y tiene leds por aquí se los voy a poner para que lo vean me llegaron en una versión color blanco poquito extravagantes así que eso será para el próximo vídeo pero ahorita vamos a analizar esta esta chiquitita de 100 watts y en verdad que el precio está al alcance de todos así que no se diga más vamos a revisarla y 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 bueno amigos pues aquí la tenemos se trata de una cabeza móvil de led aproximadamente 100 watts de consumo de energía es un modelo nuevo la verdad que muchas compañías la están agregando a su sistema de ventas esta viene exactamente de una compañía en china es una led spot de 100 watts miren nada más la salida que tiene tan pequeña en realidad es una luz que no pesa absolutamente nada se los puedo comprobar miren la puedo sujetar simplemente con una mano y prácticamente hasta un niño chiquito la puede levantar y dentro de las especificaciones tiene unos bobos metálicos y también cuenta con algunos prismas como los que pueden ver en este momento vamos a esperar que pase el avión de este lado simplemente tiene la entrada y salida de mx la entrada para el cambio de fusil un switch de encendido y apagado cuenta con una conexión en power con y algunos sellos de certificación por este lado simplemente tiene el el acceso a la pantalla LED en la cual nosotros podemos manipular todas las funciones y 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